ya utilizaba máquinas sofisticadas las precursoras de las armas utilizadas en los campos de batalla modernos para construir los grandes imperios se utilizaron lanzallamas, lanzaproyectiles, máquinas de asedio gigantes y hasta probablemente cañones de alta velocidad se quedará sorprendido al comprobar cómo acontecieron las grandes batallas en el mundo antiguo descubrimientos históricos la guerra en la antigüedad durante los últimos 50 años nuestra idea sobre cómo se sucedían las antiguas guerras ha sufrido un cambio radical los historiadores han estudiado los textos antiguos y han descubierto que muchas de las armas y máquinas de guerra antiguas más utilizadas eran de gran tamaño y devastadoras en su poder destructivo los romanos no tenían ni una sola arma de destrucción masiva sin embargo hay que decir que desarrollaron otras de gran poder destructor ahora los textos clásicos nos revelan que los antiguos no solamente tenían un arsenal de armamento letal sino que estaban mucho más desarrollados de lo que nunca habríamos podido imaginar la tecnología de las máquinas antiguas era sorprendentemente moderna sin embargo es un hecho histórico que la tecnología bélica siempre es innovadora algunas de las primeras y más sorprendentes máquinas de guerra fueron inventadas por los antiguos griegos durante el período helenístico hace aproximadamente unos 2500 años sin embargo estas máquinas fueron desarrolladas hasta su máxima potencia letal por la máquina más temible de la civilización antigua el ejército romano en tan solo 200 años los romanos conquistaron un imperio que abarcaba desde el norte de Gran Bretaña hasta el río Eufrates en Siria cuando pensamos en la guerra en el mundo antiguo a veces nos cuesta imaginar el verdadero alcance de las operaciones y la verdadera magnitud y complejidad de las máquinas de guerra artefactos que no se volverían a ver en los campos de batalla en 2000 años máquinas cuya utilización aseguraba que los conflictos se solucionasen con técnicas de guerra verdaderamente modernas los romanos adaptaron y perfeccionaron estos impresionantes artefactos de guerra utilizándolos para mantener su ley por todo el imperio armas como la balista fueron perfeccionadas alcanzando un tamaño mucho mayor y pudiendo lanzar proyectiles de más de 78 kilogramos aunque los romanos también acudizaron su ingenio para crear pequeños artefactos transportables hasta una pequeña pieza de artillería como esta podía disparar un dardo capaz de ensartar a un arquero enemigo contra un árbol pero que pruebas tenemos de la eficacia del ejército romano como máquina de guerra los textos antiguos que se han salvado nos revelan la crueltad de la estrategia bélica romana y la utilización de sofisticada maquinaria de guerra en los campos de batalla en particular en el asedio de Masada en Judea, ahora parte de Israel la palabra Masada proviene de la palabra hebrea Mezude que significa montaña, castillo o fortaleza en la cima de Masada están los restos del espléndido palacio creado por Herodes el Grande durante su reinado en el siglo I a.C. es un sitio de gran belleza pero en el año 73 d.C. tuvo lugar uno de los episodios más dramáticos de la historia antigua Masada era un palacio fortificado construido por Herodes el Grande en el desierto de Judea en el periodo posterior a la guerra entre romanos y judíos los rebeldes habían tomado el control de esta fortaleza por lo que Roma quería desalojarlos durante más de dos años un grupo de rebeldes alojados en Masada desafió el poder del imperio romano que ocupaba Judea siguiendo los acantilados de Judea la décima legión fue enviada para sofocar definitivamente la resistencia de Masada los rebeldes estaban liderados por Eleazar Ben-Jair pero se encontraba ante un temible adversario el general romano enviado a Masada fue Flavio Silva es probable que llegase a la región en el invierno del año 73 d.C. de inmediato decidió cortar el suministro de ayuda exterior a la fortaleza e hizo construir una muralla a su alrededor su intención era impedir las posibles huidas de la ciudad y ejercer una presión psicológica de contención hoy todavía se pueden apreciar los restos de la muralla de contención cada 100 metros había una torre de vigilancia o un pequeño fuerte desde donde los arqueros romanos hostigaban a los defensores judíos de Masada se han hallado puntas de flecha alrededor de las murallas que nos recuerdan el asedio los romanos sabían que tenían a los rebeldes acorralados pero como se las iban a ingeniar para tomar esta fortaleza casi inexpugnable los rebeldes judíos tenían dos buenas razones para elegir Masada en su última contienda contra el poder de Roma primero, era prácticamente imposible de atacar segundo, tenía un enorme suministro de agua fresca estamos al borde del desierto de Judea cerca del mar muerto el punto más bajo de la superficie de la tierra y uno de los sitios más calientes del mundo dominando esta árida y aislada llanura había una vez una majestuosa fortaleza una maravilla de la antigua ingeniería en lo alto de un cerro rocoso el rey Herodes construyó un magnífico palacio un oasis para su corte protegido en todos sus flancos por abruptos precipicios el agua era directamente tomada de un cercano o hadis utilizando un complejo sistema de conductos 12 enormes depósitos abastecían de agua potable una piscina, las casas de baño y servían para irrigar las cosechas de las guarniciones y del séquito de Herodes este abastecimiento de agua fue esencial para los rebeldes judíos que ocuparon Masada 70 años más tarde el palacio fortaleza tiene una gran relevancia para los arqueólogos como Guy Stiebel los halláticos han dado veracidad a los escritos de un hombre que vivió durante ese periodo nuestra mejor fuente escrita es Flavio Josefo Josefo era judío un alto sacerdote que había sido comandante de las fuerzas judías en Galilea tras perder la batalla contra los romanos cambió de bando y comenzó a escribir la historia del levantamiento judío su libro nos aporta una magnífica fuente sobre los acontecimientos de Masada los textos de Josefo son un magnífico testimonio cuando Flavio Silva vio que el resto del país estaba siendo vencido en esta guerra pero que todavía quedaba un bastión que se seguía rebelando tomó a todo su ejército y llevó a cabo una expedición contra ellos esta fortaleza era Masada el honor de Roma estaba en juego los rebeldes eran una espina en el costado de Flavio Silva que juró hacer cualquier cosa con tal de aniquilarlos sin embargo se enfrentaba a una tarea prácticamente imposible como podría afrontar con éxito el asedio de Masada cuando se encontraba ante unas defensas naturales tan sobrecogedoras tendría que emplear la tecnología bélica desarrollada antes por los griegos los maestros de la invención los griegos eran un pueblo muy adelantado para su época y realizaron impresionantes avances en los campos del arte la filosofía y la ciencia aunque fue en el campo de batalla en donde realmente mostraron su habilidad y su capacidad para innovar en Olimpia la morada de los dioses hay una magnífica colección de antiguas armaduras griegas es fácil imaginar a los soldados griegos luchando en la batalla hace 2500 años sin embargo eran sus máquinas de guerra las que realmente aterrorizaban a sus enemigos en Siracusa en la isla de Sicilia alrededor del año 400 a.C. fueron sembradas las semillas que permitirían desarrollar las impresionantes máquinas bélicas griegas aquí el tirano Dionisio el Mayor hizo llamar a expertos de Italia Grecia y Cartago para que inventasen un tipo de armas que implantara el miedo en los corazones de los guerreros de todo el mundo mediterráneo las máquinas de asedio pero sobre todo las catapultas cambiaron por completo el arte de la guerra las guerras anteriores eran luchas de hombre a hombre pero con las catapultas el peligro venía de lejos uno podía desafiar a sus enemigos con mucha fuerza y a bastante distancia siguiendo la innovación